Y nuestro siguiente protagonista se llama Vicente. Es el primer español que ha conseguido entrar en una de las universidades más importantes de Corea del Sur. Es andaluz de Cádiz y estos días está de vacaciones en su ciudad. Vicente no se lo pensó. En 2012, en plena crisis en España y Europa, su futuro estaba fuera. En ese momento en España era todo super negro. A ponía la televisión era todo desempleo, manifestaciones, protestas. Y fue ir a la otra parte del mundo y darte cuenta de que ahí es al contrario. La economía está creciendo al máximo. Fue el único español que se matriculó en una universidad coreana para especializarse en ingeniería informática. Mucha soledad. Ahora está de vacaciones en casa. El inicio cuando se fue fue terrible. Hombre, no se lo dice, no intenta parecer que todo es normal, pero con el de Corea del Norte ahí así, con esa preocupación siempre. Los recursos al principio salieron de nosotros, pero después se buscó la vida allí. Además de investigar, ha dado conferencias por diversos países, habla inglés y coreano, busca trabajo, aunque aquí en su tierra lo ve muy difícil. De Corea del Sur, además de su tecnología, le gusta su formalidad y su respeto a los mayores. Y otras cosas, porque se ha traído una novia, Suyun. Ahora este nieto de un antiguo jugador del Cádiz, Adolfo Bolea, está más cerca de sus sueños, Silicon Valley, en California. Mientras, su chica manda un mensaje a su familia de Corea. Bueno, las excavaciones... Bueno, las excavaciones...